Hello guys, how are you? Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. El día de hoy pues no vamos a poder tener la sesión en vivo porque a esa misma hora tengo una pequeña reunión con la subdirección del TEC para checar lo de los cursos. Entonces se me chocaron los horarios para no atrasarnos, preferí grabarles antes el video en la mañana para que yo pueda estar de todas maneras. Si tienen alguna duda o algún comentario saben que estoy pendiente y pues les atiendo a ustedes son prioridad, ¿ok? So today we're going to start with unit 3, ¿ok? Going places. This is our review also, también es un review de lo que ya hemos visto, ¿ok? Vamos a iniciar. Primero aquí tenemos un poquito de vocabulario y está relacionado con viajar otra vez porque estamos yendo a lugares going places, ¿ok? So we have first take a taxi tomar un taxi o un cab, buy your ticket, tomar un boleto, board the airplane, abordar un avión, go to security, atravesar seguridad, claim your baggage, obtener tu equipaje, recoger tu equipaje, go to immigration, pasar por migración, go to customs, ¿ok? Es cuando van a checar igual sus documentos, check in es cuando van a documentar, buy duty free goods es comprar en las tiendas sin impuestos y aquí tienen pack your bags. What you have to do is to number these pictures according to the order that you think that you need to follow when you travel, ¿ok? Lo que tienen que hacer es ir enumerando estas imágenes de acuerdo con el orden en el que ustedes deben realizarlas si ustedes fueran de viaje ¿Qué es lo primero que deben de hacer? Lo segundo, lo tercero, etc. ¿Ok? Once you have done this, you're going to complete with exercise A and B, sorry It says, use the phrase from exercise A ¿Ok? Entonces voy a completar esas oraciones utilizando el vocabulario de aquí After you, you can leave the airport ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para que yo pueda dejar el aeropuerto Do I have to take off my shoes when I? Tengo que quitarme los zapatos cuando yo ¿Qué será lo que voy a ir acá? At the airport, the first thing you do is que es lo primero que haces cuando llegas al aeropuerto y así vamos a continuar con todas las demás ¿Ok? Ahora vamos aquí It says, grammar positions Esto ya lo habíamos visto en la unidad en el libro anterior y también lo vimos en la unidad 1 Positive adjectives Me sirven para decir que poseemos algo ¿Ok? Puedo decir Y tengo aquí uno para cada uno de los pronombres Pero ahorita vamos a agregar los positive pronouns ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Aquí está Positive adjectives Que son los que ya habíamos visto y dice This is my book Not your book ¿Ok? Esto suena un poco repetitivo Pero cuando utilizo un Processive pronoun Like this is mine Not yours Suena más natural Cuando digo mine ya no tengo que hacer referencia al libro ¿Ok? Explícitamente Porque sé que me estoy refiriendo a eso ¿Ok? Y aquí cuando digo Not yours También sé que me estoy refiriendo al book ¿Ok? Obviamente mi contexto ya me debió de haber indicado que estoy hablando de este ¿Ok? Aquí también lo tengo Positive adjectives My Por ejemplo My shirt is green The shirt is mine ¿Ok? Your book is new The book is yours ¿Ok? También se tienen que fijar que aquí va mi positive adjective como es adjective va a ir antes que el sustantivo ¿Ok? Porque estoy describiendo esta playera esta camisa la estoy describiendo y estoy diciendo que es mía ¿Ok? En cambio aquí los positive pronouns siempre van al final ¿Ok? Y aquí tengo the pronoun the positive adjective and the positive pronoun y son los equivalentes para cada una de las personas ¿Ok? Entonces voy a regresar al libro un momento y aquí tengo My, mine Your, yours His, his Her, hers Our, ours Their, theirs ¿Ok? Entonces ya tengo aquí dos formas de hablar de quien posee ciertos objetos Y aquí hay una más Belong to Pertenecer a It belongs to me They belong to you ¿Ok? So ahora voy a agregar este me, you, him, her, us and them Like It belongs to him Eso pertenece a él They belong to them Esos pertenecen a ellos ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar esta información para completar las conversaciones ¿Ok? For example Excuse me Is this my back? Is this Anna's back? ¿Ok? Y así van a completar las demás Aquí voy a utilizar la última parte que es esta de acá Answer questions using belong to and a positive pronoun ¿Ok? Like Whose password is this? It belongs to Ali It's his ¿Ok? Primero voy a utilizar esta de acá It belongs to y luego voy a poner It's his como la de acá ¿Ok? It belongs to Ali It belongs to him It's his Puedo utilizar diferentes formas como aquí I've got a knife Yo tengo Yo he tenido un papalote It's my my kind It's mine You have got a present It's your present It's yours ¿Ok? Son diferentes formas de expresar lo mismo ¿Ok? Entonces aquí hay otros ejemplos para que puedan practicar ¿Ok? Una vez que ya hayamos hecho esto podemos checar aquí estos ejemplos que nos pueden dar un poquito más de idea En la lección B que es el Listening It says Listen to the conversation Where did the conversation take place Conversation 1 You have three options The hotel reception Immigration or Checking counter Conversation 2 Conversation 3 Then According to each conversation You have to decide if the sentences are true or false And here you have these numbers ¿Ok? Los números los podemos contar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Pero también podemos mencionarlos like 1st, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 1st ¿Ok? Like 1, 2, 3, 4, etc ¿Ok? Esto es muy importante Siempre tenemos que poner mucha atención en 1st, 2, 3 Porque son los que van a cambiar A partir del 4 lo único que tengo que hacer es agregarle una TH al final de los números ¿Ok? Pero cuando vuelvo a empezar con 20 En lugar que diga 21 voy a decir 21st 22nd 23rd y luego sigo 24th 5th Si voy a ir con 30 En lugar que diga 31 voy a decir 31st 32nd 33rd ¿Ok? Ahora cuando lo quiero escribir con números voy a agregar las terminaciones de estos Cuando yo haga referencia 1st o 21st o 41st I'm going to use the ending ST Voy a utilizar la ST Usualmente se coloca arribita ¿Ok? Cuando voy a utilizar 2nd voy a utilizar la terminación ND 3rd RD y a partir y a partir del 4 voy a utilizar TH en todos los demás hasta el 20 y luego 21 31 41 ST 31 sorry 32 32 42 42 52 voy a utilizar 2nd y así sucesivamente ¿Ok? Ahora aquí en el listening van a practicar cómo mencionar varias opciones esta AND para hacer una lista ya la habíamos visto pero no habían practicado la pronunciación It says I'm going to London Paris Rome and Madrid I'll be in Rome on June 21 22 and 23 In Rome I want to visit the Coliseum the Vatican and the Spain stops To get around I can take the metro taxi or Vespa ¿Ok? Entonces cuando estamos haciendo una lista siempre vamos con la intonación hacia arriba y en la última bajamos un poquito ¿Ok? Hablando de pronunciación en sus tareas que estuve revisando en sus videos estuvieron muy bien pero hay que practicar esa pronunciación y les hice algunos comentarios sobre esas en las palabras que tienen que practicar de todas maneras al final les comento ¿Ok? Then it says practice this sentence with a partner You have to practice You have to first listen to the sentences here and then you have to practice with these ones ¿Ok? Then you have to complete your department immigration permission to enter van a completar esto con su información personal hay información que no tienen porque pues obviamente no están viajando de verdad pero pueden inventarlo pueden tomar información de algún lugar de aquí por ejemplo hotel or street others pueden inventar aquí el hotel etc 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 Ok So let's go to lesson C It says language expansion travel documents and money Ok Esos son los documentos que pues son los más importantes cuando viajamos Like the travel insurance que es el seguro de viaje International driver license su licencia de manejo internacional de visa que en algunos países es obligatoria credit card tarjetas de crédito passport pasaporte airline ticket su boleto de avión and cash efectivo Ok So it says complete a sentence using the names of the travel documents You need to drive a car in a foreign country ¿Qué se necesitaría? ¿Qué creen ustedes que necesiten para manejar conducir un coche en un país que no sea el suyo? Aquí lo vamos a poner Vamos a completar todos esos Si necesitan consultar alguna palabra en el diccionario que lo hagan Ok After that you're going to go here We're going to practice should again Vamos a volver a practicar ese should Ya lo habíamos visto en el libro anterior y aquí lo retomamos Recuerden que should me sirve para dar consejos Lo utilizamos la vez pasada para consejos sobre medicina pero aquí ya va a ser un poquito general y más enfocado a viajes Sabemos que al ser un verbo modal solo tengo que poner atención a mi sujeto mi auxiliar que puede ser afirmativo negativo like should o shouldn't y luego puedo agregar un adverbo de frecuencia o no esto es opcional mi verbo en su forma base y finalmente un complemento You should always or you should make a copy of your passport pero tú debes hacer una copia a tu pasaporte por cualquier cosa es una advertencia es un consejo You shouldn't wear expensive jewelry Si vas a viajar y no sabes qué tan seguro es el país al que vas no debes utilizar joyería una cara Ok We use should or shouldn't to give advices para dar consejos Si quiero pedir un consejo voy a únicamente intercambiar el orden de mi sujeto y mi modal ver Should I take a taxi from the airport Debo tomar un taxi desde el aeropuerto Ok We use questions which should to ask for advice Ok Tal vez estoy llegando a un lugar y no sé qué es lo que debo hacer tomar un taxi o un autobús Ok Thank you You have ask for advice with your responses and write questions Ok Voy a poner atención a las respuestas y yo voy a tratar de escribir una pregunta de acuerdo con las respuestas La pregunta más apropiada y más coherente para cada una de estas respuestas Chequen muy bien su ejemplo Ok Finalmente tenemos nuestro reading que ya sabemos tenemos que leer muy bien checar el vocabulario contestar esas preguntas decidir si son verdaderas o falsas y listo Ok Then here we have communication You have to pay attention to this information read a list everything and then we're going to go to the video We're going to talk about these beautiful animals Ok Do you have worky dogs in your country How do these dogs can help people Ok Tienen algunos perretos que tengan algún empleo en aquí en México o en Mérida Ok Mientras ves it says Watch the video circle the names of the things you see Ok Si chequen primero el vocabulario de aquí que conozcan bien a qué se refieren y van a ir como vayan viendo el video van a ir encerrando qué vocabulario y qué palabras de esas escuchan en el video y después decidan qué de esas oraciones son verdaderas o falsas Ok And that's it guys This is the unit 3 It's very easy It's a review Está muy sencilla Es un repaso Y pues estamos pendientes Estoy pendiente de si tienen alguna duda o algún comentario Y nos vemos mañana Espero que mañana si les pueda ver presencialmente Ok chiquitines Nos vemos y que tengan muy bonita tarde ¡Gracias!